No hay amor Siempre dije que el hoguera es un verde azul Yo creía que estoy junto a ti, me haría bien Si el camino te tatuaste a mí, tenía que ser Todo esto lo pensaba ayer y hoy sueñas tú De ti, es el único que me arrepiento De ti, de ti, de ti Te recuerdo y no puedo respirar, si te pienso vuelvo a llorar Si pudiera borrarte, no haberte conocido, no ha servido de nada todo lo que has sufrido Desde hoy he dejado de pensar, que al amar hay que darlo todo Saliste de mis brazos, mataste mi esperanza, quisiera nunca haber estado junto a ti De ti, es el único que me arrepiento De ti, de ti, de ti Te recuerdo y no puedo respirar, si te pienso vuelvo a llorar Si pudiera borrarte, no haberte conocido, no ha servido de nada todo lo que has sufrido Desde hoy he dejado de pensar, que al amar hay que darlo todo Saliste de mis brazos, mataste mi esperanza, quisiera nunca haber estado junto a ti Yo te recuerdo y no puedo respirar, si te pienso vuelvo a llorar Si pudiera borrarte, no haberte conocido, no ha servido de nada todo lo que has sufrido Desde hoy he dejado de pensar, que al amar hay que darlo todo Saliste de mis brazos, mataste mi esperanza, quisiera nunca haber estado junto a ti De ti De ti De ti Es lo único que me arrepiento De ti 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 De ti